Jeff Bridges paralizó los corazones de los fanáticos del gran Lebowski con un misterioso tuit que, en el mejor de los casos, podría aludir a una secuela de la película. Y, en el peor, a una publicidad a emitirse durante el Super Bowl del 3 de febrero, no puedo vivir en el pasado. Manténgase conectados, escribió el actor. La frase acompaña un video de 15 segundos en el que se lo ve vestido con el cardigan y los anteojos oscuros característicos de The Dude, su inolvidable personaje en la película de 1998 de los hermanos Joel y Ethan Coen. La música que suena es otro guiño, se trata de The Man in Me, de Bob Dylan, parte de la banda sonora de El Gran Lebowski. Y al final solo aparece una fecha, 3 de febrero de 2019, mira también Newsletters Clarín. Ese día se juega la final de la NFL League, la Liga de Fútbol Americano, el evento deportivo más importante de los Estados Unidos. La transmisión televisiva se caracteriza por sus novedosas y costosas publicidades, tal vez Bridges vuelva a representar a The Dude en alguna de ellas. Bridges, de 69 años, viene de recibir el premio Cecil B. Demila la trayectoria en la última edición de Los Globos de Oro. ¡Suscríbete al canal!